Las playas de Cancún serán vigiladas con 33 salvavidas para estas vacaciones de verano, periodo en que aumenta el número de turistas nacionales, el cual genera una ocupación hotelera que alcanza el 100%. Playas como Forum, Delfines, Gaviotas y Chacmol son consideradas como focos rojos debido a la intensidad del oleaje y de las corrientes acuáticas que existen en ellas. Ya sea por descuido o por no obedecer a las indicaciones, los visitantes suelen tener accidentes. Para evitar riesgos, los salvavidas recomiendan poner especial atención a las banderas colocadas en cada playa para conocer el comportamiento del mar. Cada temporada suele tener 18 salvavidas. No obstante, se sumaron 15 hombres a las tareas de vigilancia a causa del aumento de vanistas en el destino turístico.